Sí, bueno pues, antes que nada yo agradezco tu presencia en esta comunidad de Acopinalco del Peñón y respecto a lo que me has comentado, quiero decirte que como tú mismo te has dado cuenta la ciudadanía ya no cree en las autoridades la ciudadanía está totalmente molesta con las autoridades ¿por qué? porque cuando anduvieron en campaña hicieron ciertos compromisos y a esta hora del trienio pues no han cumplido dichos compromisos la ciudadanía ya está cansada, ya no cree en sus autoridades de tal manera que no es fácil ya en este momento platicar con los ciudadanos y decirles que necesitamos que nos favorezcan con el voto también tú te has dado cuenta que les hemos comentado a los ciudadanos que no todas las personas somos iguales su servidor ya fue diputado en una ocasión y cuando yo estuve puse mi mejor esfuerzo y los representé de la mejor manera creamos leyes que actualmente le están dando un beneficio a la ciudadanía ese es el compromiso que estoy formalizando nuevamente con los ciudadanos vamos a seguir trabajando, vamos a seguir legislando en aquellos ramos de la vida social donde hace falta que reformemos o que creemos leyes para que la población tlaxcalteca se beneficie el objetivo, ya lo he dicho en varias ocasiones y lo seguiré diciendo es tener una sociedad más justa una sociedad más igualitaria una sociedad donde las familias tengamos una vida armónica una vida satisfactoria una sociedad más justa la sociedad más justa una sociedad más justa y la夢 de sorcer rehab que creemos en cada cadena